La gente está cansada de la pelea, sentémonos tranquilamente. Con esa frase, el jefe negociador del Gobierno Nacional les envió a los expresidentes Pastrana y Uribe un contundente mensaje. Yo quiero proponer aquí públicamente un pacto nacional. Yo quiero llamar expresamente al expresidente Uribe y al expresidente Pastrana que nos sentemos a conversar. La propuesta está basada, según De la Calle, en un principio fundamental. No hay violencia buena, todas las violencias son condenables. El objetivo principal, asegura, es la equidad en toda la comunidad colombiana. Una sociedad no puede estar basada en la discriminación. Se establecerá el centro de coordinación. El pronunciamiento lo hizo el jefe del equipo negociador desde Barranquilla, durante la gira nacional para la socialización del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC.